Y ahora me llaman, ¿por qué quieres saber qué pasó con mi acechón? Si no tiene otra mujer, y ahora me llaman, ¿por qué quieres saber qué pasó con mi acechón? Si no tiene otra mujer, y ahora me llaman, ¿por qué quieres saber qué pasó con mi acechón? Ahora solo veo los mensajes cuando me tiras, dime qué de tu vida, se siente sola, sé que mucha falta le hacía Uh, you wanna be with me, ahora que no estoy contigo, ahora quiere estar conmigo Uh, you wanna be with me, ahora que no estoy contigo, ahora quiere estar conmigo Y ahora me llaman, ¿por qué quieres saber qué pasó con mi acechón? Si no tiene otra mujer Y ahora me llaman, ¿por qué quieres saber qué pasó con mi acechón? Si no tiene otra mujer, y ahora me llaman, ¿por qué quieres saber qué pasó con mi acechón? ¿Qué pasó con mi acechón? Si no tiene otra mujer, y ahora me llaman, ¿por qué quieres saber qué pasó con mi acechón? Si no tiene otra mujer, y ahora me llaman, y ahora me llaman, ay, 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 girl Gio Family en la casa, el Gio con el Dual, tu sabes que lo canto Trap, go! B Chris, el favorito, Santiago Lápara ¡Gracias!